¿Qué estás haciendo, mi amorcita? Estoy haciendo las cosas sobre mis juguetes. ¿Así qué cosillas? Cuéntame. Estoy haciendo... Voy a regalar acá algunos juguetes míos. ¿A quién se los vas a regalar, mi amor? A los amiguitos de la calle. ¿A los amiguitos de la calle? Ay, qué lindo. Qué hermoso. ¿Verdad? ¿Verdad, estamos? ¿Este bebé va o no va? ¿Para regalar o para guardar? Para regalar. Academia de Melisa Paredes y Antonia Aranda gana premio Excelencia Empresarial, pero solo a ella la felicita. Melisa Paredes y Antonia Aranda hace tan solo unos meses estrenaron su academia YouMove. Se sabe que Melisa Paredes invirtió económicamente en este proyecto y Antonia Aranda sería su soso quien se encarga de realizar las clases de baile. En este corto tiempo, Melisa ha ganado el premio de excelencia empresarial tras colocar su academia de baile. Sin embargo, el premio se lo otorgaron a ella, pero claro, Melisa Paredes acudió con Antonia Aranda a esta gran celebración y así festejaron. La ex esposa de Rodrigo Cuba impactó con este vestido rojo que amoldeaba su infartante figura, obvio, gracias al cirujano. Al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.